Mirá lo que le pasó a esta chica de acoso sexual. En este momento estoy contando a 150 personas que nos están siguiendo desde que arrancamos. Maestro, guarda que no te agarra un ataque al corazón, ¿eh? Yo no sufro del corazón. Ah, ¿no? Tengo 73 años. Esto se lo puede ver tranquilo. ¿Cómo? Usted no se asusta con nada. Usted no se asusta con nada, pero con algo se le para. ¡Eh! ¡Esto! ¡Ah, por allá! Pero por suerte la juventud no está tan perdida como dicen. Y fue la que dio la nota de poesía y buen gusto al cierre de la nota. Y fue el chico quien mostró sus cantos. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar. ¡Bravo! Te digo, sí. En la eterna lucha de la juventud contra la experiencia, ¿quién cree que ganó? Yo lo que te digo es que ese nene, ese nene que cantó la canción de Sandro, mañana come con Mirta. ¡Ey! Es una nota defectuosa, ¿eh? ¿Qué pasó con los patinados? Una nota muy interesante, la muerte de la Batepier, el defensor de los techos. El que hizo la Fundación de Mamés. ¿Quién le escucha esto? Sí, pero ahora esto... No, pero acá vamos a Mirta Legrani, y esto que... Pero esto aparte es una nota defectuosa. ¿Por qué defectuosa? Esta nota defectuosa. Y la testigo refirma que le...